¿Son naturales o son...? Tienen que ser naturales. ¿Por qué haces así? Porque igual van al gym, ni sin lletar, ni todo eso. Puede ser como operación, como que te sacan grasita y te la ponís, puede ser, ¿no? No. ¿O sea, metacrim no puede ser eso? No, metacrim no. Tiene que ser como la gym. Ah, perfecto. Tiene que ser como la gym, ¿cachai? Pero igual el gym, las minas allá, yo soy un fenómeno, de hecho. Yo soy un más feo que existe, porque allá son todas chicas con los tutos así, los votos así, la cintura con el omblico y las calugas, eso sí. Y los hombres me interesan un poquito más. ¿Cómo son? ¿Es verdad que el brasileño viene potente? Sí, son bravos igual los brasileños. ¿Son bravos en la cama? Sí. Ah, y vos puedes comparar, estuviste con qué, un chileno, sí. Sí. ¿Brasilero, argentino? Sí. ¿Y? Sí, sí. ¿Qué hora tienes tú? ¿Español, español? ¿En español no será? Nunca estuve con un español. No, con español tampoco. ¿Italiano? Tampoco. Ya, pero Mare no me incomode. No, porque no, he estado con argentino, chile y brasil. Y para comparar, son muy bravos los brasileños, los argentinos, porque son temas de piel y son como más apasionados y todo. Pero mi última cama ha sido chileno. Buena cama, digo yo. ¿Estás de novia? Eh, voy a editar esa verdad. No, no, pero está, no, pero está, no, pero está saliendo con más. No, estoy soltera. Y tu último novio fue chileno. Sí. ¿Y qué tal el nombre? Feliz. Feliz. Feliz de la vida, sí. Sí, un monstruo, ¿no? Un monstruo. Un monstruo. ¿Viste, no? ¿Te das cuenta? Si por eso viene. ¿Por qué viene? ¿Por qué viene? ¿No estarían acá? No te juego a ver, por lo menos los chinos bien parados. No sé, es verdad, es verdad. Puede ser una aguja y un pajar, pero... No, ¿cómo? ¿Cómo una aguja y un pajar? Será un burro en un establo, pero una aguja y un pajar. Camila, ¿tú conoces algún brasilero? No. ¿No? ¿Argentino? Sí. ¿Y? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Una dama no tiene memoria. ¿Segura? Sí. ¿Segura que no te acuerdas? Y luego le hacen así. Bueno, Mareno, te pregunto. Sí, no tengo problema. No, pero escúchame, el veterano, ¿cómo anda? No, no es veterano. Bien, bien. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 50. ¿Es un veterano? Está lobo, lobo, está lobo. Yo tengo 36, ¿qué querés? Con uno de 20. ¿De uno de tu edad? Uno de 40, pero no, uno de 50. No, se le da miedo conmigo. ¿Se mantiene bien? Oye. ¿Y consume la pastillita azul o no? Nunca vi que consuma nada. No. Bien. Bien. Power. Pero lo que pasa es que los chicos de mi edad se asustan conmigo. Bueno, me invitan a salir. Ella o la Matajari. No, no, no. ¿Con la mansa mujer? No toma pastilla, pero se la amarra, se hace un toniquín. Mira, a Cami también le pasa. Los hombres a veces se asustan con una chica independiente. Bueno, espléndida también. Ya, pero escúchame, ¿eso a ustedes les queda cómoda? ¿Qué? ¿Un tipo más grande? No, no, me refiero a si te queda cómoda como intimidar, como tener esa personalidad, porque dices que, claro, que no se acercan, pero hay chicas que no les gusta que se acerquen. Yo con un poquito... O sea, como que inconscientemente hacemos esa parada justamente para que sean menos los que se acercan. Ya, y el que se acerca, en el fondo... Tiene que tener mucho pecho. Sí, mucha personalidad. Sí, pero mirá. Cualquier gato pelado, hinchar las pelotas, no. Ah, perfecto. Es un primer filtro en el fondo. Exactamente. Tiene que tener coraje y pecho para llegar a conversar. Ya, y si un tipo llega y te dice como, no sé, oye, ¿qué tiene que decirte, por ejemplo, para entablar una conversación? Porque uno de repente llega y uno se anima, pero llega y... No me pregunte cuántos años estoy acá, que no me pregunte si me gusta Chile, ni de todas esas preguntas estúpidas que todos hacen a la extranjera. Y a la manera que está acá. ¿Qué te podría preguntar, por ejemplo? ¿Qué película te gusta? No, a mí me preguntó eso. Yo me devuelto y me voy. Ah, mira, ¿viste? Sí, sí. A mí no me voy. Ay, hay gusto y gusto. Yo soy actriz y me gusta el tema, ver películas, teatro, comida rica, viajes, cosas así. Si un chico llega y te agarra, va caminando y te toma en la mano, está sola con un par de amigas, y te toma en la mano y te dice vamos. ¿Ya me morí? ¿Ah, qué? No, no, no. No, vamos, vamos, me requiero. ¿Qué vamos a caminar? Si el tipo te dice vamos a caminar. No. Ándate a la chucha. ¿Así? Sí. ¿Quién voy a caminar con el que no conozco? Tengo la pura carnetosa. ¿Sabes que me está molestando que me den la... La mano así de repente porque me imagino que vienen del baño. Sí, no, no. Y entonces me da como un asco. Sí, me está pasando últimamente, capaz que esté grande, pero me está pasando eso. Lo que pasa es que están como sudados, así como... ¿Y hay que mandarle un correo electrónico, un e-mail, un... No, a mí me gusta que entre conmigo como haciéndome reír. Claro. Ah, como payaso. Sí, sí. Hay un chido, hay una frase que dice, hazla reír hasta que se olvide que eres feo. Que es feo, sí, es muy buena. Ah, míranse. Sí, sí. Yo nunca necesitaba hacer eso. A mí me gusta que no me hablen. O sea, sí. ¿Qué no te hablen? Que me viene un poquito de lejos, pero que se quede lejos. Ah, que me filipo. Sí, sí. Claudia, aporta algo, por favor. Está como que no me joteé. Claudia, ¿chileno o extranjero? No te voy a preguntar lindo o feo, porque ya lo sabemos. ¿Chileno o extranjero? Es que tú sabes que a mí el hombre... Tienes que elegir. No, te obligan. Este es un quiz, te obligo. Yo pongo las condiciones... Pero ya, pero ¿de qué estamos hablando? De un hombre para estar con él. ¿Chileno o extranjero? El hombre, independiente de la nacionalidad. Claro, no es... No, así, a mí. Responde lo que te están diciendo. A mí me encantan los hombres europeos. ¿Ya? Me encantan. ¿Tú decís por la pinta o por qué? Me encanta el tipo así como italiano. O más para el norte, danés. Ponte tú. Me encanta la pinta. Me aburro, con el danés me aburro. Me encanta un hombre climático, educado, así con tanta gente. Me encanta una conversación inteligente, interesante. Esa es una cosa que se me gusta a ver. Ya, pero escúchame, escúchame. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué estuviste con el innombrable? Por lo mismo, pues. Si no, no tiene... Italiano, no para qué decir. No, no, no. ¿Quiere defender? Quiero defender... Danés, ni hablar. O sea, el bueno se parece a Thor, precisamente. No es como vikingo. Tú me dijiste como que eligiera así como lo que me gusta a mí. Europeo. Pero todo lo otro, todo lo otro, lo tiene, pues. Todo lo demás lo tiene. ¿Tú sabes que sí? ¿Todavía lo tiene? Obvio que sí. Es lógico, es un hombre sumamente inteligente, entretenido, culto, caballero a morir, generoso, educado. Justo sea. Y capaz que tiene algo que... ¿De quién estamos hablando que yo no conozco todavía? De mi ex marido, estamos hablando. Ay, ah, no, quédate. Hice ex más todavía, porque si fuera en polvo de verdad que yo era con él. No, pero tiene muy buena onda con él, ¿no? Sí, es un fenómeno. Sí, yo también he estado con él y es encantador, ¿eh? Ahora, si fuera a Dané y me ir a dos metros, ya, o sea, no me habría separado, pero me voy a morir. Vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente.